¿Qué pipi? ¿Eh? ¿Qué tienes que estar abierta? Buenos días. Buenos días. Hola. Hola. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? Vale. Pues yo me alegro. Yo me alegro. ¿Y tú también estás bien, Miguelito? ¿Tú también estás bien? ¿Eh? Muy bien. Pues me alegro. Me alegro, amor. Qué guapo. ¿Eh? Ha sido un pipi. Qué guapo eres, Miguelito. Ya está enfadada. Mira. Me ha escuchado que estoy aquí con mi amigo. Que me estaba comiendo de la mano. A que sí, mi amigo. Qué muy guapo es mi amigo. ¿Eh? A que sí que eres muy guapo tú. Y me ha escuchado la otra y ya viene enfadada. Mira. ¡Tina! 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 Estoy aquí. Atafada. Mírala, mira. Refunfuñando. Refunfuñando, hija. ¿Qué? 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 Que no me olvido de ti, hija. No me olvido de ti. Ahí voy. Venga, ya voy. Madre mía. Son exigentes mis niños conmigo, ¿eh? Son muy exigentes. ¿Qué? ¿Te vienes? ¿Eh? Ya estoy aquí a tu lado, ¿eh? Venga, vamos. 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 A ver, vaya. Sí, estoy aquí. Vente, ven. Vente, ven. Es que no puedo pasar por ahí. Sí, vente, ven. Vente, ven. Vente. Vente, ven. Vente. Vente, pero acércate. Es verdad. Ven para aquí, Tina, ven. Que no te dejan tranquila. Vente, ven. Ven, cariño, ven. Venga, todos. Ay, que no te dejan tranquila. Venga, tacho mayor. Y ya hacen contigo lo que quieren, ¿eh? ¿Has visto? Me comí de la mano. ¿Tú me vas a comer? ¿Tú me comí de la mano? ¿Me comí de la mano tú? No, todavía no. Hola, amor. Vente. Muy bien. Qué guapa eres. Qué guapa, guapa, ¿eh? Qué guapa, guapa, ¿eh? Y estamos, que no podemos decir que sí, ¿no? Y, digamos, que no podemos decir que sí, ¿no? Como sabéis, que han llegado muchos animales y grandes últimamente, ¿no? Mira, los burros que son los burros que son Claudio, Salomón, Consuelo, las tres vacas, que han llegado también, Chiara, Marcelo, y luego las cabras que rescatamos de los ríos que todas estaban embarazadas y han ido dando a luz todo este tiempo. Y que ahora no tenemos, tenemos todos los espacios, tenemos todos los espacios ocupados y no tenemos sitio para eso, ni para hacer adaptación ni nada. Mira, mira cómo tenemos aquí a esta, ¿no? A las vacas que llegaron, que están aquí, mientras se hace la adaptación. Y, bueno, la cuestión es que nos ha llegado un caso de una cerda adulta grande que había sido abandonada. Nos ha llegado también un caso de dos yeguas de Galicia, de una chica que se ha quitado la vida y para acabar con la yegua. Otra yegua también, no sé qué, que habían rescatado también de un río. Y es que no tenemos, y es que, por ejemplo, para la yegua, ¿no? Animales que son grandes necesitan un espacio de adaptación, no los podemos meter directamente con los otros. Necesitan un periodo de adaptación y largo, igual que con las cerdas también, que son tan territoriales. Y es como, tenemos todos los espacios ocupados porque es que no hemos parado de rescatar animales. Y claro, la verdad que ve que son casos que necesitan ayuda, pero... Ahora mismo no sé si es imposible. No sé, la verdad que es muy complicado y es que, de verdad, lo sentimos mucho, pero es que ahora mismo no tenemos más espacio. O sea, que sí, que el santuario es muy grande, sí, pero no hay espacio para una adaptación, para hacer una cuarentena ni nada, porque está todo ocupado, no lo siguiente. Ya os decimos que, mira, aquí en la plataforma esta, la nave esta, tenemos a las vacas aquí. Porque en el otro sitio de la entrada tenemos a los burros. Al lado tenemos a las cabras. Aquí en el camino tenemos a la familia Feliz también, las otras cabras también. Y es que no... Así que, pues eso, lo quería contarle porque estamos y la verdad que nos sale súper mal. Y somos los primeros que queremos ayudar a los animales, pero es que hay momentos en los que no se puede. Y claro, ha sido todo muy seguido, un caso tras otro, y tenemos que esperar a que se hagan las adaptaciones de los que ya han llegado. Es muy complicado. Gracias. Gracias.